Hoy me tocó pintar al guerrero Xicoténcatl, guerrero tlaxcalteca. Algunos dicen que nuestra bandera no debería tener el escudo mexica, sino el escudo tlaxcalteca. Esto de acá es una primaria. Acá los chavitos están esperando a sus padres que están en junta. Y a aquel lado, por allá está Quetzalán. Casi no se ve.